Mucho gusto, me llamo Eduardo Feldman, soy fotógrafo profesional y también soy director de Fotopaseos, que es una agencia de viajes especializada en fotografía. Quiero decirte un poquito de la historia de cómo empezó este proyecto y también cómo empecé como fotógrafo. Es una historia que está mezclada a temas de emprendedurismo, un poquito de lo que es empezar un proyecto desde cero y al mismo tiempo cómo eso me fue llevando a tomar fotografías en diferentes lugares y exigirme cada día un poquito más. Todo un beso por el juego que estamos viviendo todos los días sobre las redes sociales. En donde Facebook, por ahí del año 2007-2008, decidió que iba a abrir un espacio para empresas, para proyectos, no nada más para personas. Y fue ahí donde decidí que quería entenderlo y quería ser parte de eso. Entonces, pues, abrí esta página de Facebook que se llamó Fotopaseos y el concepto no era muy claro, simplemente era salirse de un estudio, salirse, tomar fotografías al gato en la sala, al perro en el jardín y darse cuenta que la fotografía y los exteriores hacen mucho sentido. Son otras reglas que no suceden dentro de un estudio. El tiempo de reacción y lo que tienes que hacer es, tienes un instante, no puedes producir tanto como te gusta, pero también es parte de lo mismo porque te lleva a conocer lugares muy padres. Y así empezó, ya tenemos seis años operando y realmente lo que hacemos, buscamos experiencias y lugares donde suceden estas experiencias para gente que le gusta la fotografía. No necesariamente fotógrafos profesionales como tal, que también son bienvenidos, pero la mayoría de la gente que viene con nosotros es gente que su hobby es la fotografía y que están totalmente apasionados y convencidos que el mundo hay que conocerlo, pero con una cámara en la mano. ¿Cómo empezó esto? Totalmente experimental. El concepto no era muy claro, pero lo que sí quedaba claro es que íbamos a hacer fotografía de exteriores y empezamos literalmente caminando en la corona condesa. El primer fotopaseo fue dar una vuelta por la calle de Amsterdam. Me documenté, yo no soy arquitecto, pero decidí aprender un poquito de la arquitectura de la colonia y ir mezclándolo con tips y con tips de composición y de exposición de lo que íbamos a ver. Y ese fue como el primer chispazo de cómo empezó fotopaseos. Después de hacer ese fotopaseo, trabajé en el mercado de Jamaica varias veces, en el centro histórico, fuimos a African Safari, hicimos también de fotografía de naturaleza. Y luego poco a poco esto fue brincando hacia... La gente nos decía, pero ¿por qué nacen algo afuera, algo afuera? Y el primer fotopaseo internacional fue a La Habana, Cuba. Hicimos un internavio muy bonito donde mezclamos La Habana como una ciudad un poco más grande y también la provincia cubana que es hermosa. Y entre que sí y entre que no, cuatro meses después estábamos tomando fotografías a las auroras boreales, casi en el polo norte, en el norte de Canadá, fotopaseando a menos 30 grados centígrados. Increíble, padrísimo, un frío tremendo, pero de verdad una delicia. También operamos en Estados Unidos, tenemos dos fotopaseos muy padres. Uno que es en la ciudad de Nueva York, donde la idea es comerse Manhattan desde muchos ángulos. Es un fotopaseo corto, pero la idea es que conozcan esta ciudad desde un punto de vista fotográfico. Hay puentes, hay vascacielos, hay personas, está el subway, es una maravilla. Hacemos otro muy bonito también en Estados Unidos, que es en Chicago, de arquitectura, donde todo el fin es, desde un punto de vista de arquitectura, diseño y fotografía, conocer esta ciudad, que es, yo digo que es una sala de exposiciones como ciudad, en las calles, en las plazas, en los parques, en los edificios. Y luego nos alejamos un poquito más, y también vamos a la India. Hacemos un fotopaseo muy intenso, muy padre, de quince noches, donde está totalmente planeado y dividido para que conozcan la India desde un punto de vista que un fotógrafo aprecia muchísimo. Desde la parte espiritual, un baranasi con el amanecer en el río de loganjes, ceremonias de monjes a las orillas del río, hasta los templos eróticos del Kamasutra en Kajurajo. Obviamente el Taj Mahal es una delicia, como fotógrafo lo encuentras mil y un ángulos, composición, simetría, es una belleza. Y todo lo que te ofrece la India, ¿no? Palacios, gente, retratos, historias, misticismo. Entonces es una delicia. Y por último, para no terminar de contrastar, nos vamos al otro pueblo. Tenemos un fotopaseo bellísimo, totalmente paisajista, en la Patagonia Argentina, donde caminamos encima de un glaciar. Hay muchísima fotografía abstracta, muy fría, con hielo, con tonos azules. Vemos montaña, nos entramos a la cordillera de los Andes, nos toca ver muchos glaciares, muchos ríos, mucho deshielo. Cada fotógrafo es una historia, es un mundo diferente, cada uno tiene otro estilo. Intentamos encontrar destinos que tienen diferentes historias y cada historia se engancha de diferente manera con un fotógrafo. Y entonces, pues ahora sí que desde la India, la Patagonia o las Arroras Boreales o La Habana o Nueva York, seguramente a la gente que le gusta la fotografía va a encontrar cierta afinidad con uno o varios destinos. Y eso es lo que nos dedicamos. ¿Quién viene a un fotopaseo? Realmente tiene cualquier persona que está dispuesta a conocer un lugar desde un punto de vista diferente, con un ritmo diferente, con una vibra diferente, que es lo que ofrecemos acá. Muchas veces nos preguntan, oye, pero nada más es para fotógrafos profesionales o a mí me gusta la foto, pero no sé si yo puedo ir con ustedes. El 99.9% de nuestros clientes son fotógrafos no profesionales, sin embargo, les llamamos fotógrafos porque deciden tomar fotos. Y no es un concurso, no es un examen de a ver quién es el mejor. Es gente que está dispuesta a ver un atardecer y llegar antes y acomodarse y treparse o no tengan que treparse para poder apreciar eso. Y que tiene la paciencia y el ojo para disfrutar un lugar bonito sin que el hambre le gane o sin que una nube lo espante. Y eso es un poquito el perfil de nuestros clientes. Por otro lado, todos los fotopaseos van acompañados de uno o varios fotógrafos profesionales que tenemos una política de no frustración fotográfica, así le llamamos, en donde la gente no nos importa qué tanto sepan o no sepan o qué equipo tienen. La idea es de que ya están ahí que puedan tomar una buena fotografía. Y entonces, si saben y tienen alguna duda, los orientamos. Y si no saben y quieren tomar una fotografía, les vamos ayudando y les ponemos la cámara en los parámetros que creemos que son los correctos para que al final de cuentas digan, fía a la Patagonia. Y claro que puede tomar una buena foto del Fitzroy. Y no que digan, fía a la Patagonia y sí le pasé muy bien, pero no pueden tomar ni una sola foto. Entonces, no hay manera que salgan frustrados de un fotopaseo. Además de que van a desayunar, comer y cenar, fotografía y los vamos a llevar al lugar correcto, en el momento correcto. Y se van a dar cuenta que conforme van pasando los días, empiezan a desenvolver. Y lo que a veces aprenden en un curso de seis meses, en un fotopaseo de tres días, es tal intensidad y el ambiente de otras personas que están en la misma sintonía, que uno se suelta, uno aprende mucho más y al final de cuentas creces como un fotógrafo. ¿Quién es Eduardo Feldman como fotógrafo? Eduardo Feldman como fotógrafo se hizo en el mundo, encontrándose con lugares espectaculares en momentos increíbles. Mientras me dediqué a hacer los scoutings para los productos que tenemos, estos fotopaseos en las Oradas Boreales, en Canadá, Patagonia, India, etcétera, me agradezco infinitamente que tenía una cámara en la mano, que había aprendido, aunque yo aprendí de totalmente autodidacta y con algunos amigos que me dieron buenos tips, pero la oportunidad de tomar fotografía en estos lugares me fue forjando a compartir, a capturar primero lo que más me gusta y después compartirlo con más gente. Al día de hoy oficialmente estoy mostrando mi obra, estoy haciendo exposiciones, inclusive estoy vendiendo parte de este material y me vuelve loco porque creo que viví un lugar muy bonito, me tocó, por decir un ejemplo, este iceberg en la Patagonia, padrísima iluminación, pleno otoño al amanecer, no creo que sea justo que esta fotografía se quede guardada en mi Facebook o en mi iPhone o en una pantallita, creo que esto hay que imprimirlo y hay que mostrarlo y hay que exponerlo. Y no hablo tanto de un sentido de calidad fotográfica, hablo del sentido de compartir. Este planeta está muy bonito, aunque están pasando cosas que luego no son tan bonitas, hay lugares que valen muchísimo la pena. Nosotros como fotógrafos tenemos, no la obligación, pero sí la oportunidad de compartir algo con alguien que no está en ese momento ahí y yo creo que hay que hacerlo de la mejor manera, entonces mi objetivo como fotógrafo es compartir con la gente los lugares más bonitos que he podido conocer y entregárselos de una manera, en un formato tal, con una calidad tal, que la gente todos los días pueda ver en la sala de su casa un paisaje bonito que los inspire, que los ponga de buenas, que los haga soñar, que los haga salirse de su rutina y creo que ese es mi objetivo principal, compartir lo bonito de este planeta. Ver una hora boreal es un evento mágico, es algo que yo creo que cualquier persona debería de hacer por lo menos una vez en la vida, porque no hay manera de describirlo. Es un fenómeno muy interesante y sucede en los polos de la tierra, por mismo el campo magnético y la energía electromagnética del sol, hay que viajar muy lejos para ver una hora boreal y cerca de los polos de la tierra hace muchísimo frío. Entonces, cuando vamos a fotopasear al polo norte a ver las auroras boreales, pues ponemos la cámara en el exterior, tiene que estar en un tripié, es fotografía de larga exposición, varios segundos con ISOs moderadamente altos, pero el problema viene cuando tienes que quitarte el guante y tienes que a menos 25 grados sacar tus manos y empezar a manipular la exposición de tu cámara y apretar y hacer clic para tener el encuadre que quieres. Es impresionante el frío y como sientes que se te encajan cuchillos en las manos. Entonces, creo que uno de los mayores retos es esta fotografía de paisaje y frío. Sin embargo, el resultado es bellísimo, se pinta el cielo de colores verdes, rojos, amarillos y es una locura. Por otro lado, algo que también es una locura, pero muy divertido, muy padre, es el fotopaseo que tenemos a Oaxaca de Diario Muertos, donde de una manera muy respetuosa nos volvemos parte de este magno carnaval que sucede en los pantiones oaxaqueños y fotográficamente están pasando cien mil cosas al mismo tiempo, donde no puedes perderte ni un detalle. La gente está feliz, pero también está triste, están recordando y lo que se ve en ese momento en esos pantiones es bellísimo y es algo que hacia donde camines y lo que escuches y lo que vuelas y lo que veas, hay una historia pasando y como fotógrafo también es una experiencia bellísima, difícil fotográficamente, la iluminación es muy complicada porque es de noche, pero definitivamente es una experiencia que vale mucho la pena. Estamos en las oficinas de fotopaseos, esta agencia de viajes especializada en fotografía. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a resolver dudas. En nuestros viajes no es algo sencillo, justamente que tengan tanto atractivo y llegar a lugares tan lejos hace que sean operaciones poquito complicadas, itinerarios un poquito complicadas y lo que sucede aquí, estamos todo el tiempo atendiendo a los clientes que están interesados en venir y que tienen alguna duda del itinerario, de qué llevar, de los precios, de qué equipo fotográfico, qué vamos a hacer y entonces esto es lo que sucede de este lado. Todo el equipo está siempre muy al tanto de nuestros clientes, estamos trabajando por tener el mejor servicio al cliente que se pueda dar de una manera muy personalizada. Tenemos promociones por el tipo de cambio, meses sin intereses, entonces la idea es que la gente vaya armando el viaje como quiera y que se lo prograne y hay gente que lo quiere hacer para este semestre o para este año o para el próximo año. La idea es de que como amantes de la fotografía no se pierdan de ninguna manera estos destinos y nosotros estamos aquí para facilitar que esto se suceda. ¿Qué inspira mi creatividad al fotopasear por el mundo? Pues que aunque son los mismos lugares no es el mismo momento. Ir a un lugar y estar en la mañana o en la noche o en invierno o en otoño o en verano cambia muchísimo y creo que ese es todo el punto de la creatividad, al contrario, creo que regresar a un lugar por segunda o tercera vez te permite estar más seguro del lugar en donde estás. Ya conoces, entonces ya sabes más o menos cómo están las cosas y eso te permite empezar a ver otras cosas que la primera vez no viste o la segunda vez no viste. Fotopaseos y como Eduardo Feldman, fotógrafo, es compartir este planeta, compartir lo más bonito de este planeta para todo el mundo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo y sobre eso estamos trabajando todo el tiempo.